Peligro Peligro Atención Peligro Lo presiento en tus pasos Que me tienden sus lazos Con dudosa intención Peligro Lo presiento en tus pasos Sé que si caigo en tus manos La gloria en tus brazos Yo puedo encontrar Y sé Que también el olvido Será el pago temido Que me puedes dar Peligro Atención Peligro Pero me gustas tanto Que por tener tu encanto Te seguiré al final Yo sé Que si caigo en tus manos La gloria en tus brazos Yo puedo encontrar Y sé Que también el olvido Será el pago temido Que me puedes dar Peligro Atención Peligro Peligro Pero me gustas tanto Que por tener tu encanto Te seguiré al final Te seguiré al final Te seguiré al final Te seguiré al final